¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frensalazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a decir cómo pueden encontrar los sonidos que cuando instalas, por ejemplo, un backup nuevo o unos samples nuevos en tu Roland SPS-X Pro, mucha gente piensa que se borran o se pierden. En este video te voy a decir dónde los puedes encontrar ya que hayas instalado los nuevos sonidos o nuevos samples en tu Roland SPS-X Pro. Así es que quédate en este video, no te vayas. Así es amigos, en este video les voy a explicar que no se pierden los samples o los sonidos que vienen de fábrica en la Roland SPS-X Pro. Mucha gente me ha preguntado que si cuando instalamos un backup nuevo, por ejemplo, si ordenas mis samples y los instalas en la Roland, piensan que se borran por completo, pero no es así. Lo que pasa es que cuando se instalan los samples, automáticamente se programan en todos los kits donde estaban los samples que vienen de fábrica. Entonces se cambia el orden de programación, pero no se borran lo absoluto de la máquina, sino se quedan ahí mismo dentro de la máquina. Porque ya en un futuro, pues tú puedes programar los sonidos que vienen de fábrica, que están ahí en la máquina, que realmente no se borran. Que mucha gente piensa que eso, que se borran. Y lo mismo pasa con la Roland SPS-X versión pasada, que piensan que se borran los sonidos, pero no, también quedan ahí internos en la máquina. Lo que pasa es que solamente se integran los nuevos sonidos a la percusión y se programan en los bancos donde estaban programados los sonidos anteriores. Así es que no se borran los sonidos, se quedan ahí internos en la máquina. En este video te voy a decir dónde puedes encontrar los sonidos, que es muy simple y sencillo encontrarlos y poderlos programar ya después en cualquier banco o donde tú quieras integrar los sonidos que se quedaron ahí en la Roland SPS-X Pro. Así es que, pero antes que nada, pues te invito a que descargues los sonidos que tengo por ahí para la Roland SPS-X Pro. Los enlaces de descarga están en la descripción de este video o si no, en el primer comentario de este video también voy a dejar el enlace. Los samples que son para la Roland SPS-X Pro para que los descargues y también los tengas tú también ahí en tu colección. Así es que, vámonos al tutorial que es simple y sencillamente rápido de hacer. Así es que, vámonos. Lo que vamos a hacer es básicamente irnos a la Roland SPS-X Pro, que la tenemos aquí de este lado. Y vamos a escoger un kit que esté vacío. En esta ocasión, pues este kit no tiene ningún sonido. Y lo que vamos a hacer es buscar uno de los sonidos que necesitamos, pues de la máquina que vienen integrados, que ya vienen adentro de la máquina. Entonces, para que vean que no se han borrado. Entonces, es simple lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir a la opción que dice Menú. Ahí. Y usualmente, pues les va a aparecer este, así de esta manera en el menú. Donde dice Kit Edit, Kit Edit 2. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, nos vamos a ir hasta donde dice Wave. Con la flechita nos vamos a ir. Donde dice Wave. Entonces, como pueden ver, ya nos aparecieron otra lista de opciones aquí. Y nosotros nos vamos a ir hasta donde dice List. Aquí en esta opción es donde vas a encontrar todos los sonidos de la SPS-X Pro. Nos vamos a ir con esta flechita. Seleccionamos. Presionamos Enter. Y como pueden ver, aquí ya están todos los sonidos de la máquina, pues que vienen internos. Por ejemplo, si le doy hasta mero, 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 mero abajo. Todos estos sonidos son de la máquina que vienen internos. A ver, pues los SPS que vienen original de fábrica. Ya hasta mero último, ya cuando... Que son muchos sonidos, sí. Ya cuando llegamos ya hasta casi al último es donde van a estar todos los sonidos que se han integrado. Pues estos campos nuevos que se han cargado, pues de otras... Pues de otros sonidos, ¿no? Que se han integrado, entonces es donde van a salir ya los demás. Pero en realidad, pues miren, tienen muchos sonidos también en esta máquina adentro. Que usualmente vienen solamente programados ciertos sonidos. Pero sí, sí tienen buenitos, muchos sonidos esta Roland SP-DX Pro. Y como pueden ver... Pues si le damos, le damos, le damos hasta mero abajo. Son muchos sonidos todavía, miren, miren, miren. Aquí ya es donde empiezan ya los sonidos, pues que están integrados nuevos. Los que son de... Pues que he programado yo que tengo por ahí para la Roland SP-DX Pro. Todos estos sonidos ya son centros de los nuevos que tengo por ahí, si los quieren descargar. Ahí está el enlace en la descripción. Pero así es como encuentran todos los sonidos. Todos los sonidos, entonces... Hijo, son muchos sonidos estos, de hecho. Son muchísimos sonidos en la Roland SP-DX Pro. Un chingo. Y le vamos a dar fuerte. Entonces, por ejemplo, si quiero audicionar los sonidos, pues nomás le vamos a poner, no dice Previo, aquí. Ahí los puedes audicionar, puedes audicionar los que quieras. Y los vas escuchando. Timbales. Otros sonidos que no sé qué rollo, ¿eh? Platillos. En fin, pues ustedes van audicionando ahí los sonidos conforme ustedes vayan, este, buscándolos. Ahí van a estar los sonidos en la máquina, no se borran, se quedan ahí internamente. Y ustedes pueden, este, programarlos a su gusto. Este, por ejemplo, voy a programar este plauso aquí, en esta parte que está aquí. Entonces, le golpeo aquí, asignamos el sonido. Podemos asignarlo al pad 1. Yo lo voy a asignar al pad. Aquí viene siendo el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Voy a asignar el aplauso en el número 7. Entonces, presionamos sign. Y ya se asignó el sonido aquí en el pad. Entonces, de esa manera es como pueden encontrar todos los, todos los sonidos para la Roland SPS-X Pro. Que no se borran, se quedan ahí realmente integrados. Así es que, denle like a este video. Si les gustó, compartanlo. Por supuesto, descarguen los sonidos en mi, en mi tienda digital. Para si quieren integrarlos también en la Roland SPS-X Pro. Así es que, gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.